Muchos flippers Te flippers como una bellota, chaval Di algo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y el Luis Ingo ¿Eh? ¿Quién te parece el patriota es? Y el Luis Ingo Venga, ya está, venga Vale, monstruos No, yo no me grabe más, espera Que no te estoy grabando, eh Que una foto, te haciéndote fotos Oye, que tienes un mal rollo, eh, chaval ¿Qué te pasa? Te hago una puta que te parió Oye, me mates porque hay El móvil, eh Ya salió, ya salió Ya salió, ya salió Para, 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 para Y es un grande Viste lo que te dijo Bea, que es un grande Va con la puta que te parió A ver si, a ver si me se cae la escalera abajo bueno.... no investigations yo ¿KATALÓN? ¿Por el que dio eso? ¿Diose algo lo dejó? Díos algo y te dejó Que te deen Díos algo a ellos Díos algo a ellos y te dejo que te den Dios algo a ellos y te dejó A mi no, a ellos ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Y a ti, que te den! Díos algo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a sentarnos. A ver, ¿cuánta un chiste picante? Aquí no se te ve, estás oscuras. ¿Cuánta un chiste picante? ¿Cuánta un chiste picante? ¿Cuánta un chiste picante de putes? De putes, de putes. Aquí no se te ve, que estás oscuras. Mira, no se te ve, no se te ve, estás oscuras. Cuánta un chiste picante de putes. Cuéntalo, Luisín. ¿Hasta dónde saben contar las mujeres? ¿Hasta dónde? Porque se tiene que tirar la boca llena. Cuenta otro, cuenta otro. Cuenta otro, 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 otro. Otro, que me dejas con los ganes. ¿Tú sabes lo que es una mujer en la Biblia? ¿Qué es? Una mujer rodando un coño. Cuenta otro, cuenta otro, cuenta otro. Otro, por favor, por favor. Yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. No hay nada. ¿Cuándo vamos al Topacio? A joder una guarra. A joder una guarra, sí. Cuando cobres. Cuando cobres. Y llévesme a mí. Yo pago toda la cerveza, el polvo pago. El polvo pago yo, pero ¿cuándo cobres el 10? Claro. El 10 cobro yo también. Claro, marchamos un día. Está ahí está el Topacio, eh. Pero hay que quedar de noche, eh. Claro, Topacio están muy buenas. Están muy buenas, eh. Muy mejor. ¿Qué te digo yo? Pero, y el Model Skim será más caro, eh. Está con dios caro. Va a 140 euros o 130. Bueno, pero hay mejor, hay más calidad. Hay más calidad, claro. Igual, por un polvo de techo, loco aquí sí. Pero, ¿a qué te digo yo? Pero, ¿podemos ir al Models? Vas allá al Topacio por 50... Por 50 euros, pegues un... Un buen braguetario. ¡Toma por culo! Vamos al Models mejor, joderes. Vamos al Models. Sí, va así, va así. Va a ver lo que hay. Tomamos algo allí. Tomamos algo allí. Tomamos algo allí y follamos. Vale. Pero no me mando una porquería aquí, ya. ¿Qué? No, no te mando una porquería. Es como salió eso. Que no se ve, que no se ve. Está oscure. No está oscure. No se ve. Escucha. Corta ya. No, no. Ya te ha cortado. Ya he cortado hace un rato. Te mando así. Sí, joder. Escucha. Escucha. No va... La policía no ve nao. Cago en Dios. La policía es grande a los móviles o... Pero escucha. ¿Qué más será la policía que tú y yo vayamos al Topacio, tío? Ya, amigo. Pero que no quiere ver... Que verán estos tíos de qué van. ¿Qué van a decir estos tíos de qué van? Sí, dirán que si estamos drogados, soy la puta que lo parió, chaval. Que no estamos drogados. Tú no te drogues, Luisín. Tíos son grandes. La gente quiere vídeos tuyos, tío. Sí, yo lo sé, yo lo sé. La gente quiere vídeos tuyos, tío. Es tuyo. Es único, tío. Es único en Asturias. Es un... Estudias y de Barcelona, que esa puta que nos parió a todos. Es un youtuber, ya. Es un youtuber. Es un youtuber. Es un youtuber. Es un brother. Es un brother. Es un brother. Es un youtuber de... 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 De Youtube, tío. Es un personaje de Youtube grande, tío. La gente quiere vete, tío. Ya lo sé, ya lo sé. Quieren vídeos tuyos. No te enfades, Luisín. Quieren vídeos tuyos. No quieres, quieres. La gente, la gente. La gente vete en Youtube y quieren vídeos tuyos, tío. Y hable si os de putes. Y hable si os del topacio. Es raro, tío. Y hable si os de folla. Y hable si os de folla. Y hable si os de folla. Pero comenza que te conozcan. Mira, mira si. Mira el del topacio. Pero van a acabar pidiendo autógrafos la gente, eh? Mira, mira el pensón este. Mira el pensón este. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Me van a acabar pidiendo un turógrafos, Luixín Me van a acabar pidiendo un turógrafos Me van a acabar pidiendo un turógrafos, Luixín ¡Gracias por el otro vídeo de ahoy este guapo! Me van a acabar pidiendo un turógrafos, hazme caso Una vez que yo cuando estaba en polio la mina era una parcha Y cuando fui para por sacos no era un modelo Me van a acabar pidiendo un turógrafos Y es único las manos, Luixín Y es único en este mundo Como había otro pero que me dio un 8 van a acabar viendo tautógrafos que te va a tragar que es único, que es único y el youtuber de Asturias, que es único tienes que mirar los comentarios que te dejó el chaval ese ahí ya lo vi, ya lo vi no, no, digo ya Sara que es único, Luisín hay una foto que mía, antigua por reglase claro, por reglase pero como se puede reglase no le brillo a ver corregila Omar no, yo no se hay que corregila yo corrijo a ti luego no me grabes más porfa